El que se ha dado cuenta que no se podía ser ministro y candidato era el señor Cañete, que efectivamente uno está en el Banco Azul, porque ha huido de esta sesión de control. Porque ocultó a esta Cámara las relaciones que tenían sus empresas con las administraciones públicas. Al decir que de las empresas de las que era presidente, siendo diputado y ministro, no tenía ningún contrato con la administración pública. Mire, señora vicepresidenta, yo ya he encontrado uno. Mentirosos, un gobierno de mentirosos. El señor Cañete, más de 300.000 euros en sobresueldos. Usted, cerca de 600.000, señora vicepresidenta. Si quiere hablar de dos sueldos públicos, hablamos de la cesantía que estuvo usted cobrando y que pagaba mi ministerio durante los primeros años de cese de gobierno. Indecentes, imprudentes, mentirosos, desleales, burdos, cicateros, oportunistas políticos, ruines y más elaborados, francotiradores de la política e insumisos del Estado de Derecho. Esta es su labor de oposición. Ustedes no sabieron gobernar, no supieron gobernar cuando gobernaban, ni saben hacer oposición cuando están en la oposición. Mire, señora Rodríguez, su principal enemigo es la realidad. Gracias, señora vicepresidenta. Ruego silencio en el pleno. Tiene usted cinco segundos para acabar. Reserven la algarabía para sus mítines. Al menos se oirá que tienen algo que ofrecer. Gracias.